Continuamos con más información. Desde el pasado 15 de mayo entró en vigencia la ley que regula los vapeadores o cigarrillos electrónicos. Por ejemplo, desde ahora no se podrán consumir en bares o discotecas. En la práctica, quienes consuman vapeadores y cigarrillos electrónicos tendrán las mismas limitaciones que los que consumen cigarrillos tradicionales. Como medidas se van a adoptar como primero, el municipio de Sonson tiene un comité, que es el Comité de Convivencia Ciudadana, en el cual participan los rectores, participan algunas instituciones del municipio como la Comisaría de Familia, Inspección de Policía, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud. Ahí vamos a ir abordando el tema de las medidas que se van a llevar a cabo con los niños, jóvenes y adolescentes en el municipio de Sonson que vienen utilizando estos elementos. Lo segundo, pues obviamente dentro de las instituciones educativas también vamos a dar a conocer estas medidas y obviamente el municipio lo va a regular a través seguramente de un decreto que va a salir a circular próximamente para la prohibición. Como segunda medida también es importante resaltar, vamos a empezar a hacer acciones conjuntas en temas de educación y capacitación y sensibilización. Eso es muy importante que lo hagamos desde la casa, desde el hogar, desde la familia, desde las instituciones educativas, las instituciones del orden público. Vamos a empezar a implementar estas medidas de capacitación e información. Y una tercera medida que es muy importante es regular el tema de la venta. Esta ley busca que los cigarrillos electrónicos y los vapeadores estén incluidos en las limitaciones que establece la Ley Antitabaco, Ley 1335 de 2009. Entre las principales medidas que contemplan están la realización de campañas para desincentivar su uso, restringir sus espacios de publicidad y la promoción, así como poner en cintura la venta de estos a menores de edad. Estas son medidas informativas a la comunidad. Próximamente saldrán los reglamentos o los marcos jurídicos para regularlos y contrarrestarlos totalmente en el municipio. Pero para que la comunidad se vaya empapando un poco y teniendo conocimiento sobre el tema, esto va muy transversalizado a la Ley 1801 y se podrán imponer medidas sancionatorias, comparendos si es el caso. Entonces, es muy importante que por favor tratemos de abstenernos con estas situaciones. Es una medida que se adopta por temas de salud, básicamente, pero que se abstengan de que en los espacios públicos, en los negocios abiertos al público donde consumen bebidas alcohólicas, pues que saquen estos elementos para los menores y las personas para poderlos regular de alguna manera. Esto es una medida que se irá a hacer de manera progresiva. El municipio ya estará haciendo el estudio técnico y jurídico para reglamentarlo y próximamente seguiremos avanzando en estas medidas que se van a adoptar por parte del municipio y de la entidad territorial. Todas las áreas cerradas, tanto lugares de trabajo como en lugares públicos, tales como bares, restaurantes, centros comerciales, tiendas, parques, estadios, cafeterías, discotecas, hoteles, ferias y casinos, entre otros, también como establece la Ley Antitabaco, se prohíbe fumar en los lugares donde se realicen eventos masivos. Adicionalmente, en estos sitios donde se atienden menores de edad, medios de transporte público, oficial, escolar y privado.